Buen juego, buen juego. ¿Y saben por qué creo que me gusta a mí en particular? Porque es una movida más o menos como el portal. El sentido de que cada sala tenga un puzzle, ¿no? Y que vos tengas una herramienta para poder salir. Camila, revisé las noticias. ¡Vamos, lo pide! ¡Vamos, vamos, lo pide! Gracias, Abel, lo vamos a jugar. Ahora vamos a hacer un video ahí. ¡50 gigas! Buenas, gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar jugando el Poppy Playtime, que es el capítulo 3 que acaba de salir. Así que era de decir re manija porque posta me enteré hace un ratito. Lo comenté justo en el trim y Abel nos proporcionó este video game. Con todo el accidente de tren ahora te encuentras en las profundidades con un nuevo objetivo en vista. Ok, es cierto que nosotros nos fuimos como en tren y íbamos a ayudar para... Es que nos íbamos a quedar ahí para siempre para ayudar a la muñequita. Me tomé el tren Roca, el Belgrano, amigo, hasta Constitución. ¿De dónde me tiraron? ¡Ahí, se está cerrando! Ahí va, ahí va. Ahí va. Venimos por acá. Busca objetos de los que puedas tirar. ¿No? ¿La escalera? Baja. Oeste. Ahí va. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo lo tiro? ¡Abajo! ¡Ah! Voy yo. Ok, me olvidé todos los controles completamente. Help. Con sangre. Más de esto. Son como juegos, ¿no? ¡Uy! Bien, bien. ¡Ese! ¡Mirá acá! ¡Gatito! Izquierda, derecha. ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha, derecha! ¡Ay, qué miedo! ¡Hola! Creo que la batería en el enchufe para suministrar energía. Ah, ¿este? Creo que hay energía. Press here. Soy Bubba Bubafant. Oye, te recuerdo. Los elefantes siempre recordamos. ¿Quieres saber qué recuerdo sobre ti? Soy Bubba Bubafant. Los elefantes. Los elefantes. Los elefantes. ¡Aaah! Rin, rin. Wakey, wakey. It's time for school. ¡Aaah! Tengo que... ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¿Me escuchas? No sabes dónde ir, ¿no? No quiero que mueras. Así que te ayudaré. Mira esto. Fíjate en el tubo en la pared. ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? Sí. Supongo que ahí te encontró Catnap. Sé que seguro no te ha agradado a Bubba por no dejarte escapar. Mejor muévete rápido. Seguimos hablando. ¡Ah! ¡Ah! Y por cierto, me llamo Oli. ¡Un placer conocerte! Ok, ahora funciona. Pasé gratis. Te recabió gato de rem***. Mi nombre es Elliot Luffy. Está re roto, amigo. Está en una falla de aceite. Returgo el lugar por donde pasaban los pendejos. Estos niños merecen sonreír. Merecen amar. Es que con un enorme placer, como fundador de Playtime Co., les presento... La guardería. Nuestro propio alfanato interior. La superficie. Cada centímetro y detalle. Me hace acordar justamente a... Un pazar en donde... ¿Dónde eran los niños? No importa. ¿Ves la estatua en el centro de la habitación? Te puedo dar una llave ahí abajo. ¿Dónde la pongo? Digo, sí. Encontrarás una puerta a la izquierda del teleférico que te trajo aquí abajo. Ah, ya. Ahí. Tris ir jugando. Me van a matar, boludo. Necesitamos hacer que el humo vaya para la izquierda. Y así vamos a poder atraparlo. Te llamo cuando termines. No, necesito compañía. Hola. Ahí hay una batería. Esa que está allá. Esa... Te doy a esa puerta. Ah, necesito esa violeta. ¡Eh! Qué loco. No entiendo una garompa. Ahí va. Doble. Salto doble. Bien. Y acá. Ahí. Ah, saltando así. Ya está jodido. Está jodido, hermano. Bien. 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 Funciona el cerebro. Vamos ahí. Vamos ahí. Es ahí. Es ahí. Tuki. Vamos. Se abre la chapea, supongo, ¿no? Sí, viene ahí. Ah, ok. Se llena un poco. Hay que pasarlo. ¡Eh! ¿Qué pasó? Oh, no. Alguien cortó la energía. Ok. Te envío otra llave. ¿Buscar algo que sea como una casa? Vamos a un hogar, dulce hogar. Eso tiene pinta. ¿Qué es esto? Esa cosa roja. Droga. Uy, qué pasillos de mierda. Qué pasillos de remierda. Acá va a pasar algo. Acá fija que pasa algo. ¡Me fijo atrás! Dice, happy and fun. Why was it done? No entiendo una p***. Tengo miedo, tengo miedo. Trágicas noticias esta mañana a las 9.45 am. Eh, no está mal lo que decían en el piso. Esperamos limpiar su buen nombre. Tanto ante el público como ante los ojos de la ley. Sigan cinturizando para más. No. Amigo full turbio. Qué miedo, hay una puerta abierta. Dios mío. Dios, 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 Dios. Tienes que huir. Corre, corre, corre. Para el otro lado. Mientras que algunos creían que estaba enfermo, otros creían que... No te muevan. Quédate quieto. Parece que Pleitzenko piensa mantener el nombre de Elliot Ludwig dentro de su marca pese a todo. Lo que... Lo vi, lo vi que se viene por acá. Ay, sí, la p... Ay, la p... Amigo, qué miedo Qué miedo Arriba Amigo, ya aposta, no se ve un Amigo, ya aposta, no veo nada Tengo que volver, Dios mío Dios mío, lo estoy pasando muy mal Hola Saludos empleados y bienvenidos a su primer día aquí en Playtime Únete a los innovadores donde los límites de la ciencia se amplían O sea, uno de los consejeros de la guardería cuya... Ahora, tú tienes tu parte en ese futuro Así que si regresas mañana sintiéndote infeliz ¿Por dónde estás? ¿O por lo que hiciste? Y regresas Años más tarde Incapaz de tolerar lo que te dice tu conciencia Descendiendo a la oscuridad y al polvo Cada uno hambriento de tu regreso Ansioso Derás te sonrían desde una sombra Con la boca llena de dientes O tal vez no te darán el tiempo para descubrir tu lugar No puedo ver por tu lado En el mundo que dejaste Un mundo que ahora es suyo Bienvenido a casa ¿Otra vez? Ahí, ahí, ahí Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Dios mío No, no, no Me va a agarrar Me va a agarrar claramente No puedo correr Amigo, no puedo correr Ahí No, no ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Qué pasa acá? ¿Qué anda pasando acá? Todo eso era por culpa del coso verde, rojo Recién ahora es la entrada de la casa Todo esto bogeado Ah Una cámara Ok, pero ahora no puedo entrar Porque se me bogeó Bueno, acá Bien Bien Ah, claro Eso es después de... ¡Ay, la p***! Madre que lo repario ¿Quién fue el hijo de p***? ¿Quién fue? ¡Ay, Pablo! ¡La p*** madre, boludo! Dios santo Ay, acá... Siempre tienen que mirar arriba ¿Ven, gente? ¡Ponela! Bien Ok A comer Conea asada ¡Deliciosa! Collo a la parrilla ¡Riquísimo! ¿Elefante chamuscado? ¡Mmm! ¿Unicornio al vapor? ¡Mmm! Sigo con hambre Comete esta mejor Ah, qué imbécil, mira Permiso Ay, pero... Permiso Eh... ¿Qué imbécil? ¿Qué imbécil? ¿Dios? Me asusté con la máscara, amigo Bien Madre, Foxy De hecho, izquierda Ahora que no hay derecho La última batería No me gusta cuando se queda callado esto Ok, ya sé, creo que... Ya sé dónde es A estos jugaban los pendejitos, boludo Ahí va Lolo, bueno, ni eso de falta Ahí Lo pongo ahí, este acá Ahí, ahí quedó activo Y ya, es el último Bien Ah, pasa que se desconectan Ah, es para trabarlo Ok Este es... Atención, eh Atención ¿Qué pasa cuando un humano Saca a lucir su 10% de su cerebro? No Ok No era así Vamos 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 los pidejos Ni dos huevos Un nene de cuatro años resolví de eso Uy, me caí toda Esos pasitos de mierda De sonido que tiene Dios santo Necesito una llave You need a key You need a key Ok Me doy a la mierda No tengo que buscar ni nada aquí Hola ¿Y para qué entré? Ah, para aquí ¿Qué te pasa? No, no Basta No hizo nada malo Poppy Vinimos aquí a ayudar Lol Se ponía incómoda Te hallamos Pasaste por tantas cosas Te mereces una explicación Vamos Bien pedo Cómame los huevos Qué miedo está ahí Vamos Vamos Porque si no nos van a Van a romper las pelotas No la quiero ver enojada Yo mejor No la hago enojar ¿Dónde está? Tiene frío, amigo Escucha No soy tu enemiga Lo que pasa aquí Es más grande Que nosotros Y te necesito Para poder vengarnos De esos monstruos Que te torturaron No tengo enemigo El prototipo El prototipo Ya entendí todo Entendí todo, Lore Lo entiendo Entiendo todo Era un prototipo Que no lo pasaron como oficial Se puso celoso Rompicó ¿Me agudio? ¿O qué pedo? ¿Me agudio? ¿Y? ¿Habrá, boludo? Eh Ah El prototipo Ya sabe Que vamos a llevar Katna se acerca El es el último obstáculo Que el prototipo Nos puso en contra No podemos quedarnos Mantente a salvo No te vayas Oli Oli, Oli Oye, oye Soy yo de vuelta Parece que Poppy Ya te explicó todo Deberías poder encontrar Un gran cable de energía En algún lado Cerca de la entrada Cerca de la entrada Esto Ok Después de conectar En las estatuas Ah, acá Increíble Mira eso ¿Recuerdas ese generador Que encendiste Dentro de hogar Dulce hogar? Creo Que la mejor opción Sería la escuela Katnapp suele dejar Ese lugar en paz Ya te mando la llave Así es Ok Tienes que ser veloz Prende el generador Vete Y conecta el cable De la escuela Hacia el centro Hay alguien más Ahí también No es tu ¿No es tu qué? ¿No es tu qué? ¿No es tu qué? ¿No es tu qué? Bueno Bien 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 Vamos 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 Todo 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 Corre 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 Una batería Acá La p*** A ver, me voy Este juego Está lleno de voz No me gusta No, no, no Qué timing No lo puedo creer No lo puedo creer Qué timing A CapNap No le gustaría eso Mejor vete Yo no me voy a ningún lado Vieja piruja Hasta que me dé mi batería 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 Qué imbécil Tenía que haber bajado ahí Tupi Bien, ahora le doy un cachetazo a la vieja Corre, corre, corre Cachetas a la vieja Ahora Ah, mañana No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? Me pregunto si también gritas de dolor como ellos Muy pronto lo sabré No, no lo sabrás Ay, le toqué las tetas, perdón Ah ¿Dónde lo que tengo que pasar así? Ahí va ¿Y eso? Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso No te amaré No te amaré que me parí Ahora fue muchísimo No, 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 no No, no, no Está cerrado, está cerrado Está cerrado Está cerrado Ay, se queda quieta Hija de tu ¿Eh? Ok, ok, ok No sé qué es lo que tengo que hacer Qué miedo, amigo Ok, tengo que ir Ya sé, ya entendí Tengo que irme Ay, Dios mío Tengo que irme por donde ella salía Corre, 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 corre No ¿Por dónde es? Es la batería La batería, la batería ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, Dios mío Qué miedo Dios santo Corre, corre ¿Dónde es? Amigo, no sé por dónde es Amigo, no sé por dónde es No sé dónde es Ahí Ok No sé por dónde es Ah Ah Qué cerca Amigo, muy cerca ¿Dónde está? No sé por dónde es No sé por dónde es No sé por dónde es Amigo, corre Ay, no, no, no No Te la cae Ay, 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 la mierda ¿Cómo un cu**o voy a hacer eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Me voy a pasar por acá No, 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 no Dios ¿Lo conecté? No, creo que no llegué Sí No, necesito dos al mismo tiempo, amigo No, no puede ser ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, tiene que hacerse rápido Bien Dale, amigo ¿Qué tan? ¿Qué? No puede ser No puede ser No se termina más Uy Me parece que era La batería era en esa puerta Porque esa tiene una Y esa tiene dos ¿Puedo sacar? Sí Ok T-Pose Estatua Estatua Y ahora no puedes moverte más Estatua Estatua Pará, loca Encache Encache Ok Creo que ya sé Uno ahí Pero ponete Me cayó Permiso 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 Por aquí A ver Tota La proté Desesperada Uy Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ven para acá, Firuilice Ahí está Creo que esta no para Creo que esta no para Creo que esa no para Amigo, porque esa no para ¿Qué para? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Baja, baja, baja Baja, baja Baja Todo eso se me murió Amigo Se me murió Cualquiera Que no tenga que volver a hacer eso Otra vez Porque me muero Por Dios Te lo pido ¿Cómo que tengo que hacer todo eso otra vez? Dámelo No puedo creer, boludo Ok, ahora sí Volvimos Tengo que bajar esa palanca, ¿no? Bajar esa palanca, ¿no? Vamos, lobo Viene ahí Viene ahí, viene ahí Oh, estas cosas que no las entiendo Estas cosas que no las entiendo No me cago en la mierda Ok Creo que ahí va Bien No sé, no, no Vamos No puedo creer No puedo creer No, 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 no No puedo creer I can't believe it I can't believe it Ah, para Hay un pequeño detalle No puedo creer Que le hice la primera Nah, soy crack Amigo Soy crack Soy un umpaloompa Trabajando, amigo No, soy de motherfucking umpaloompa Me conozco toda la fábrica La motherfucking fábrica, amigo Subir el c*** de dificultad ¿Quién es ese gil de mi c***? ¿Para qué c*** sos? Ya sé quién es ese Saben quién es ¿No? Si prestaron atención a la historia Ese es el prototipo Y ustedes no lo conocían Hola Hijo de t*** No confíen en los cerditos Che, pero qué onda A este hay que darle de comer Esta es la que come, come, ¿no? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ah! Aparece la pistolita Es verdad Toma, bicho de m*** Morite Toma Tremendo la verón, tío No, amigo ¿Qué c*** es esto? Ahí la p*** Uy, se rellenó, amigo Ah ¡Ah! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Corran! Acá Ahora sí ¿Qué hace? Ah En teoría Las dos tienen que estar marcadas Pero está medio bug Ok Ahora sí Tú Eres el ángel de Poppy Viniste a salvarnos Pero no pida que zapar No aquí Y esto Es lo que le hace a los cerejes Escúchame Tienes que salir de este lugar ¡Por favor! ¡Lárgate! ¡Corre! ¿Para dónde corran? Ah Ah ¿Para dónde corran? Corre Corre ¡Uy! ¡Qué miedo, amigo! Izquierda, derecha Ah El cuerpo sí es fresco, ¿no? Justo Voy a donde estaba por salir ¿Quién crees? Dios ¡Ahí se fue yo! Ahí está Ahí está Ok Para la izquierda no Salta ¡No! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ey! ¿Estás bien? Obvio ¡Maldita madre! Ahí va Suba Y... Lo suelto Pero rompe este vidrio Bien Eh Eh ¡Suscríbete! ¿Cuál es la flora? Encuentra a la flor Encuentra a la flor Esta no es el hotel que regresaste ¿Tienes idea de lo que haces? ¿Las flores nos pegan, las flores? No... No lo haces ¡Hola, Oli! Abandona la guardería. Corriré por ti. No era Oli. Toma el cable de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. ¡Buena suerte! Ok, eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Ok. ¿Tengo que hacer? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Qué hago? Me voy a agarrar. Tanto a ambos lados de la sala como al frente y detrás debería haber pequeñas alcobas con terminales listas para encender. Esto se activa para que no puedan pasar. Esto también. Todo ya. Ok. ¿Lo vi? No, pero porque no acelta Porque no acelta Ok Ok Ok, y este Ay no No Lo brite Lo entendí Es medio complicado Ok Por arriba ¿Qué hago con arriba? No entiendo qué se va con arriba Por arriba Por acá Por acá No, no No, no No, no No, no No, no No, no subí ¿Otra vez? No, amigo, no llego No, la caja es muy tarde, me parece Última ¿Y ahora? ¿Qué hago, amigo? 3, 2, 1 ¿Qué hago? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con esto? ¡Gracias! Pobre gatito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Entonces quieres saber qué pasó? ¿Y por qué? La llamamos la hora de la alegría ¿Qué? ¿Dónde estás? 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 ¡Estamos yendo! ¡Solo espera! ¡Vamos, vamos, más rápido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! La habrán matado a la otra Que esto no se termina aquí Muy buen juego, me gustó Todos tienen que escucharme La teoría elemental del caos nos dice que todos los robots en un momento se volverán contra sus creadores Se atacarán en una orgía de sangre y patadas y mordidas con los dientes de metal y más cosas feas ¿Cuánto tiempo tenemos, profesor? Bueno, según mis cálculos, los robots no se volverán locos en unas 24 horas más Ay, se me olvidó descontar el 1 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!